Hola, hola amigas, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Mayra, bienvenidos al canal de Kitty Blue TV Y bueno, pues el día de hoy, número uno, hace demasiado, demasiado calor Mi Kitty Cuarto, literal, es un horno, amigas, no sé si por tanto peluche, no lo sé Pero está súper, súper caliente, así que me hice una colita y vamos a grabar el video Bueno, pues ya lo vieron en el título del video, el día de hoy quiero compartir con ustedes Las últimas promos de Saba que me he estado comprando, de hecho en estos últimos 5 o 6 meses más o menos La verdad es que he estado comprando muchas, muchas cosas No todo me lo he comprado porque estoy en esa etapa de la vida donde ya no me compro absolutamente todo Solo lo que realmente me gusta, aunque ahorita que estaba viendo la caja Encontré dos promos que en realidad me las traje porque estaban en oferta No porque me hayan súper encantado, pero bueno, no dejan de estar lindas Entonces vamos a comenzar, espero que les guste este video Les voy a enseñar, amiguitas, que en esta caja es donde tengo todas mis promos Pero la verdad es que ya se llenó, ya me está ocupando mucho espacio Así que es momento de sacarlas y acomodarlas Empezaremos con este pocillo hermoso No saben cómo sufrí, sufrí buscando este pocillo Eran dos modelos, era este azulito y había otro negro El único que me gustó fue este azul Y en verdad este, en realidad más bien, este yo ya no lo encontré en las tiendas Lo tuve que comprar con una amiga en la Expo Kitty Me súper, súper encantó Después de dos semanas de que lo compré Ya estaba en mi chedragui, así que quedó Pero ya no lo compré, verdad Me compré este, está hermoso, amigas Este la verdad me lo quiero llevar al trabajo Se me hizo súper, súper increíble Me encantó, me encantó, me encantó este pocillo Creo que es de las que más me ha gustado Después, esta promo, fíjense que no es de Hello Kitty Pero es de Saba y me súper encantó, amigas Trae una sombrilla Vamos a abrirla para poder apreciarla un poquito mejor Está súper padre, amigas Fíjense que es como de MTV No sé si fue cuando estaban los premios en TV La verdad no lo sé muy bien Creo que necesito otras tijeras Porque estas no cortan bien Creo que siempre les digo eso en los videos, verán Pero bueno Las toallitas Están súper bien Porque trae dos paquetes De toallitas Están súper bien Fíjense que yo las toallas que no uso Luego las dono Las dono en la cruz roja O lamentablemente cuando fue lo de Lo del 19 de septiembre Pues donamos varias Pero vean Está súper padre la sombrilla Se me hizo muy bonita Se me hizo color Gudetama Entonces está chiquita Está bonita La verdad es que va a estar ideal Como para la época de lluvias Se me hizo padre Me gustó Entonces pues me la compré Después les voy a enseñar Esta promo Fíjense que esta fue de las promos Que estaba de descuento Junto con esta Encontré estas dos promos En dos por uno Entonces la verdad fue así Como que ok Me la voy a llevar Porque así como que Mi favorita Mi favorita La verdad es que no Lo que está súper padre amigas Es que trae De esta ya colección Que es de Hello Sandrio De Hello Sandrio Han estado sacando cosas Súper súper fáciles Entonces vamos a abrir Esta cajita Para poder ver las promos Dice que trae un ST Y también trae Un jabón íntimo Y bueno pues las toallitas ¿Verdad? Entonces vamos Vamos Que tal el calor Bueno empecemos con las toallas Que están súper bonitas Bueno traen aquí A la Kitty Y fíjense que en la toalla Creo que también trae decoración Ya vieron Son protectores diarios Ay amigas No que locura Kitty por todos lados Ok Si Trae un jaboncito Íntimo Que esta está súper bien La verdad Y también trae Esta bolsita Que como que yo Al principio No la encontraba Mucho chiste Pero se ve bonita Amigas Vean Me gustó esta Traía dos modelos Vean Había dos modelos Estas dos Y bueno Yo escogí Esta azulita Que traía Todos los personajes Trae a los Little Twinsers Trae a Chococat My Melody Puchaco Batsmaru Keropi Uy Esta súper bonita Y esta de buen tamaño La verdad Creo que aquí puedo Poner mi shampoo A lo mejor Las cosas del cabello Lo que ocupo Todos los días Que sería Mi crema para peinar Mi mousse De repente Tengo un aceitito De argán Lo puedo poner aquí Verdad amigas Mi cepillo Esta súper padre Y luego bueno Pues viene así Y así lo puedes guardar Está súper bonita Me gustó Ya que la veo aquí abierta Si me gustó Después pues vamos a abrir Esta otra bolsita Vean Viene así Traía dos Bueno Eran dos modelos Y dice Que es Dice Porque Dice que son bolsitas De viaje Amigas Pues no sé Vean Acá como que viene El uso Y bueno Pues esta sí Trae Lo que son Toallitas Ah no También son protectores También son protectores Está más fácil De abrir A otro lado Vean También trae protectores Y dice que además Son de edición Limitada De Hello Kitty Toda hermosa Creo que esto Sí en la toalla No trae La Kitty Bloopy Nada más En la envoltura Súper bonitas Ahora vamos a ver Cómo se ven Las toallitas La bolsita Una vez vi Amigas En Instagram Uy está súper bonito Amigas Vean Así de este Vean Wow Son los moñitos De la Kitty Bloopy Están súper bonitos Una vez vi a una amiga Que puso Este Que había forrado Su cuaderno Con las bolsitas De las guayas Y se veía bien Nada más Porque uno sabe Amigas Que son las toallas De Saba Porque la verdad Se veían súper súper bien Vean estos Que son los de Hello Sandro No traen más Que lo que dice Hello Sandro Me gustaron más Las otras bolsitas De moñitos ¿Verdad? Están súper súper padres Bueno Pues veamos Cómo son las bolsitas Vean Traen un ganchito Así como que Para lo que lo puedas colgar Uy Jan Sí está súper padre La verdad es que Como que nunca la vi Así bien abierta Está súper padre Vean en la parte de acá Trae como si fuera Una cosmetiquerita Trae dos cierres Acá de red Está súper súper padre Y bueno Pues ya la puedes poner así Y ponerla en tu maleta Sí me gustó Me arrepentí De no haberme comprado La otra Entonces esas Yo las encontré En Soriana En 2x1 Amigas Después encontré Este también De la colección De Hello Sandro Son este Como cosmetiqueras Yo las veo O como si fuera Lapiceras también Están súper súper bonitas De aquí Eran dos colores El morado Y el azul Yo nada más Me compré El azul Porque fue el tono Que más me gustó Y aparte ya tengo Como que otras cosmetiqueras Muy muy parecidas A esta Entonces nada más Me compré esta Está súper bonita Amigas Vean Por la parte de acá Y trae a los personajes Trae a Batsmaro A la Kitipi Keropi Pochaco Y Chococati Hermoso Me gustó la combinación De colores Esta combinación La han usado Mucho mucho Los de Zaba Pues está lindo Amigas Se me hace De muy buen tamaño Estos fíjense Que sí Ahorita estoy Ocupando muchos colores Para hacer mis dibujitos Todo eso O también las ocupo Para mis broches Muy muy bonitas Me gustó Mucho 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 Y las toallas Estas Dice que sí Son toallas Estas sí Son toallas Trae dos estuches O dos bolsitas Y también es de la colección De Hello Sandrio Esta también La toalla adentro Trae dibujos De la Kitipi Y de los personajes Y esta es la bolsita Con la que les digo Que esta chava Este tapizó su cuaderno Y es que la verdad Está bonita amigas Vean qué bonita bolsa Están Súper súper padres Ja Muy muy bonita Se veía Genial su cuaderno Muy muy original Después Ah no amigas Si me la compré Vean Ya ni me acuerdo Me compré La otra bolsita Ya ni me acordaba Amigas Entonces esta también La encontré de promoción Esta también Trae igual Un jaboncito Las toallas Y trae pues La otra bolsita La rosa Vean amigas Entonces no me acuerdo Si las que me compré Fue el lapicero Y esta Ya no me acuerdo amigas Pero estaban de promoción Estas bolsitas Vean amigas Está súper bonita También esta Trae a todos los personajes En color rosita Súper mona La verdad me gustó Está súper 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 bonita Muy bien Muy bien Después Uy amigas Esta promoción Me es súper 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 Fasinó Fíjense que esta Son Dice que son espejos Bueno son portatoallas Pero también trae los espejos Las toallas No son de edición limitada Ni de kiti Son toallas normales Trae dos paquetitos Pero la portatoallas Pero la portatoallas Amigas Está súper súper genial Vean qué bonito está Y bueno Por la parte de acá atrás Trae el portatoallas Pero fácil Lo puedes ocupar Para poner tus viles Yo así lo quiero usar Tengo muchos viles minis Entonces los quiero poner En esta parte Porque acá arriba Pues trae una espejita Amigas Entonces está súper súper genial Me gustó mucho 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 Y este es como un tono Rose gold La verdad se ve súper 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 hermoso Me gustó mucho este Mucho 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 este Les digo que lo quiero usar Para poner mis labiales Y salió este en tono Fíjense que encaja Se ve como si fuera negro Pero es plateado amigas Está súper súper genial Estas promos Creo que son de las que más me han gustado Vean Wow Díganme Si no están hermosos 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 Me gustaron mucho 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 Pero muchísimo Creo que estos son mis favoritos Después estas promos Amigas Son las que han salido Últimamente Les voy a enseñar Primero Les voy a enseñar El de chocacate Está este Dice que son Salió también de kitty Pero la verdad Esa no me gustó Amigas No me gustó nada Y esas no me las compré Pero salió esta Que dice que son Ay que son Dice que son Organizadores personales Y este es de El hermoso Chocacati Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo No te estoy pensando Amigas Que de este no me tomé La foto Para Instagram ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Las invito a mi Instagram Amigas Acuérdense que ahí Yo les doy las ofertas Les aviso Donde yo voy Encontrando Las promos Estaba O alguna otra cosa Linda Que ustedes quieran Ver O comprarse Y bueno Pues están estas toallas Fíjense que estas toallas Son también de chococati Vamos a verlas Ay amigas Creo que me voy a enfermar Creo Es con el clima ¿No? A lo mejor tan raro Y los virus No lo sé Vean amigas Las bolsitas son de chococati Hermoso Están súper súper geniales Creo que las toallas en sí No traen a chococat Pero está súper súper bonita La bolsa La verdad es que estas son Como de colección Se supone Pero ay ¿Quién va a andar guardando Esas bolas? No creo Y yo nada más me compré Son tres tonos Vean Son tres tonos Yo nada más me compré El azul Les digo que la verdad El tono azul Es el que más me ha gustado Vean Creo que sí Y está súper padre amigas Vean Esta es como una mochilita Esta me gustó más La verdad es que la de la Como que casi no No me gustó mucho la verdad Entonces esta me gustó Se me hizo hasta como loncherita Y creo que yo la quiero usar Como loncherita amigas Está súper padre Porque está plastificada Entonces está súper súper padre amigas Está muy muy bonita Y bueno Pues así está Esta La verdad es que sí pasa por loncherita ¿No? Miras Vean Esta trae el ganchito este Para colgarlo en el closet Pero está muy bonita Me gustó Ya vamos a acabar amigas Son dos promos más Que fue esta de los termos Que muchos dicen No es termo Es vaso Es no sé qué Ustedes tómenlo así Como un regalito De saba La verdad es que no hay Tanto drama Pero están súper bonitas Amigas Me gustaban mucho Yo nada más conseguí El rosa Y el verde Fueron los únicos Que conseguí El blanco Jamás lo vi Jamás 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 lo vi Este me lo voy a tener que comprar Con alguna de mis orejitas lindas Vean Trae Los protectores diarios De saba Y los vasos Termos Están Hermosos Muchas amigas Dicen que pues termos No son Pues porque no traen Lo que es la parte De aquí adentro De aluminio Que normalmente Eso es lo que mantiene Tu bebida caliente Pero la verdad es que Son vasos Amigas Súper hermosos Me gustaron Mucho Son extremadamente sencillos Porque pues en sí Nada más traen Una Kitty Club Aquí chiquita Pero se me son Muy bonitos No sé Ya los quiero probar En mi Instagram Les diré Si se cae Si se derrama El líquido O no Pero la verdad es que Están hermosos 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 Les digo que la verdad Si el blanco Voy a tratar de cacharlo De comprarlo Porque se ve Súper súper lindo Vamos a ver El azul El verde Cómo se ve por dentro O más bien Cómo se ve ya afuera No bueno El calor me afecta Vean qué hermosura Amigas La verdad es que Son vasos muy sencillos Pues nada más Traen esto de Kitty Creo que No se van a rayar Tan fácil Vean Estoy dando duro Duro Y no No se raya Entonces creo que Van a durar Bastante Bastante bien Si son vasos Grandes Amigas Vamos a ver No dice De cuántos mililitros Es No dice Pero se ven Súper Súper bien Y bueno Amigas Amigos Con esto Terminamos Estas promos De Saba Espero que les hayan gustado Díganme en los comentarios Cuál fue la promo Favorita De este video La mía Sin más Que decir Son estos 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 me súper 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 Encantaron Me gustaron mucho Les digo Que les quiero poner Los minilabiales Ahí Para que sean Súper hermosos Estos me encantaron Y los vasos Los vasos Fueron Mis favoritos En segundo lugar Bueno amigas Amigos Pues muchas gracias Por pasar Un ratito De su tiempo Aquí en el canal De Kitty Blue TV Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Regálenme un like Los invito a suscribirse A quedarse aquí En la familia De Kitty Blue TV Y bueno Pues no se vayan Porque la amiga Kitty Blue Que está ahí Quieren mandar saludos Oh sí Si tú quieres saludos Déjame tu nombre aquí Y pronto en siguientes videos Saldrá tu saludo Bueno amigas Amigos Nos vemos Y nos vemos En un siguiente video Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Bye bye Hola hola amigas Amigos ¿Cómo están? El día de hoy Quiero mandar saludos A unas amigas Súper súper especiales ¿Qué creen? Le mandan imágenes A mi amiga Mayra Por Messenger Y realmente La hacen súper súper feliz Y los saludos Son para Hola Gisela Hola Lauris Hola Diane Hola Lupis Hola Carmina Muchas gracias Realmente hacen feliz A mi amiga Kitty Blue Mayra Con sus imágenes Muchas muchas gracias Y bueno amigas Amigos A ustedes les mando Un abrazo Y muchos besos Muchas muchas gracias Por estar aquí En Kitty Blue TV Nos vemos En un siguiente video Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.